Amigos televidentes, y de inmediato nos trasladamos al estado Vargas con información de interés. Allí se encuentra nuestra compañera María Jiménez. ¿Qué hable? ¿Qué hable? Listo, listo. Iniciamos esta transmisión desde el puerto de La Guaira en el estado Vargas. Arriba, en este preciso momento, el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, con destacadas autoridades del gobierno bolivariano. Se desplazan en un callejón de honor que se ha dispuesto y que rinde honores militares en reconocimiento al alto rango que tiene el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López. Es importante destacar que este evento se desarrolla a propósito del zarpe del buque Escuela Simón Bolívar, con motivo del trigésimo primer crucero de instrucción al exterior, Caribe 2019. Presentes en este encuentro, representantes de la Armada Bolivariana, uno de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El buque Escuela Simón Bolívar tiene el objetivo de formar a los cadetes de la Academia Militar de la Armada Bolivariana y de fortalecer los lazos de amistad con otras naciones a través de sus misiones internacionales. En la travesía, los cadetes aprenderán sobre carga y estivia, faena marinera, artes marineras, cálculos náuticos y maniobras de buque. La duración de este crucero será de aproximadamente tres meses, navegando a 6.705 millas por puertos principales de países caribeños que forman parte de la agenda prevista para esta embarcación. Procede en este momento el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, a subir a parte del buque Escuela Simón Bolívar. En este preciso momento le rinden los honores militares correspondientes a su alta investidura. Le saludan los efectivos de la Armada Bolivariana, le dan este recibimiento, esta bienvenida a los representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero además del tren ejecutivo del gobierno bolivariano. Destacábamos que el buque Escuela Simón Bolívar estará visitando países como Nicaragua, México, Cuba, San Vicente y las Granadinas. Las instrucciones de estos cadetes comprenden distintas etapas principales dentro de la embarcación y parte de este desplazamiento, recordemos que el buque Escuela Simón Bolívar cuenta con tres mástiles, más de 23 velas y es considerado uno de los principales buques Escuelas en América Latina y el Caribe. referencia, no solo es una nave de instrucción militar, sino además para el fortalecimiento de la imagen de Venezuela en el exterior. Presidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz, y miligro del Poder Popular para la Defensa, a uno. A bordo del buque Escuela Simón Bolívar, el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, saluda a las autoridades representantes de este importante buque Escuela, el embajador sin fronteras, recordemos que llevará consigo el gentilicio del padre de la patria, Simón Bolívar, y del comandante supremo y eterno de la revolución, Hugo Chávez Frías, reafirmando que la república llega hasta donde proyectan las proas de sus buques. Recibirán adiestramiento en materias relacionadas con carga y estiva, faena marinera, artes marineras. Muy buenas tardes, bienvenidos todos a bordo. El almirante Giuseppe Alessandrello Simadevilla, comandante general de la Armada Bolivariana, le da la más cordial bienvenida a este acto lleno de regocijo naval, con motivo a la despedida del buque Escuela Alfa Bravo Simón Bolívar, Bravo Eco 11, el cual efectuará el trigésimo primer crucero de instrucción al exterior, Caribe 2019, hacia los países de Cuba, Nicaragua, Belice, México, San Vicente y las Granadinas. La singladura de esta bitácora se regirá de acuerdo al siguiente ceremonial. Higno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, letra Vicente Salias, música Juan José Landaeta, en la voz inmortal del comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, e interpretado por todos los presentes. ¡Atención! ¡Feliz! 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 ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Chávez! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva! ¡Adiscreción! Pensamiento del libertador. Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. Simón Bolívar. ¡Viva Venezuela! ¡Adiscreción! Fragmento de la Carta de Jamaica 6 de septiembre de 1815. Pensamiento del comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana. Siempre he llamado a la Armada Venezolana, la Armada Libertadora de América, Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Adiscreción! Parte y solicitud de permiso para dar inicio al acto por el Capitán de Fragata, Ronald Briseño Huerta. Segundo comandante del buque Escuela Alfa Bravo, Simón Bolívar Bravo Eco 11. ¡Atención! ¡Ferre! ¡Vista la is! ¡Ferre! Chávez vive. ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El Sol de Venezuela nace en el Esequibo! ¡Nace en el Esequibo! ¡Leales, siempre! Traidores nunca. Buenas tardes, mi general en jefe, permiso para hablar con usted. Buenas tardes, capitán de Fragata, autorizado. Parte por el personal emplazado en formación. Asisten 191 hombres y mujeres, patriotas, revolucionarios, socialistas, chavistas, comprometidos con el legado histórico de nuestros próceres e inspirados en los ideales de nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría para llevar el mensaje de paz, de unión, de integración, de lealtad a los diferentes pueblos de Centroamérica y el Caribe. Solicito su autorización para dar inicio a la ceremonia de despedida del buque escuela Alfa Bravo Simón Bolívar Bravo Eco 11 e inicio del 31º crucero de instrucción al exterior Caribe 2019. Muy bien, capitán de Fragata, con ese mensaje de paz vamos a dar inicio a esta ceremonia de hidalguía de profundo simbolismo y de profundo sentimiento bolivariano de nuestra universidad, de nuestra armada bolivariana. Vamos a dar inicio a este acto saludando a todo el pueblo de Venezuela para que comience este crucero, bueno, con las luces benditas de nuestro Dios y las luces benditas de Miranda, de Bolívar y de Hugo Chávez. Amén. Entendido, mi general en jefe. Adelante. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Leales siempre. Traidores nunca. Mi general en jefe, permiso para retirarme. Adelante. Bendición del trigésimo primer crucero de instrucción al exterior Caribe 2019 por el capitán de fragata Ignacio Aponte, capellán de la Academia Militar de la Armada Bolivariana. Dios todopoderoso y eterno, creador de la tierra, el mar y el viento, te pedimos que por la intercesión de nuestra amada Virgen Santa del Valle, Madre Nuestra, patrona de la Armada Venezolana, dígnate a escuchar a tus hijos, los hombres de mar, que llenos de la más tierna confianza, hoy acuden al corazón de su madre. Te pedimos hoy por estos hermanos nuestros. Venimos a implorar los tresoros de tu misericordia, que con tanta solicitud siempre nos has brindado. Te pedimos que protejas con tu manto a estos hijos tuyos, que hoy, llenos de alegría, dan inicio a su crucero de instrucción, al servicio de nuestra Armada. Sé tú el faro luminoso en las horas tormentosas y el prometedor sol en las de consuelo y alegría. Ilumina a los Madres Santas en el sagrado deber del cumplimiento, de la lealtad a la patria, que como cualquier miembro de nuestra Armada, entiendan la tremenda responsabilidad que hoy llevan en nombre de Venezuela. Te pedimos que bendigas con tu amor sus velas, para que siempre, durante toda la travesía, estemos siempre alegres, con un corazón radiante. Te pido, Madre, que les des a estos hombres que hoy, llenos de alegría, salen a la mar tu cariño, tu amor, tu consuelo. Que Cristo sea siempre el piloto y tú, Madre Santa, el timonel, así sea. Adicre, ¡chum! Entrega de la réplica del sable del general en jefe Rafael Uraneta, por parte del señor ministro del Poder Popular para la Defensa, al comandante del buque escuela, Alfa Bravo, Simón Bolívar, Bravo Eco 11. Recibe su comandante. ¡Atención! ¡File! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el esequivo! ¡Nace en el esequivo! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! ¡Buenas tardes, mi general en jefe! ¡Permiso para hablar con usted! ¡Permiso para recibir la réplica de la espada del general en jefe Rafael Uraneta! ¡General Fiera, nuestro libertador Simón Bolívar! Bueno, muy bien, capitán de navío, Rivero Sojo, comandante de este buque, insigne buque de nuestra armada olivariana, insigne buque de la patria. Sabemos que el buque lleva la réplica del sable de nuestro padre libertador Simón Bolívar, que nos inspira a la libertad, que nos inspira a la independencia, que nos inspira a la igualdad. Que nos inspira también al coraje y a la valentía de mantener una patria libre, soberana, independiente, hoy, 200 años después. En esta ocasión, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha querido entregar esta réplica del sable de Rafael Uraneta, el mismo que portó Bolívar en Carabobo, el mismo que representa la lealtad, para que también vaya a bordo, acompañando a toda su tripulación. Y para que también, además del mensaje de independencia que llevamos en este buque, el mensaje de paz que llevamos en este buque, también lleve el mensaje de la profunda lealtad que siente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por el pueblo de Venezuela, por nuestras leyes, por nuestra constitución, y por todo lo que ella representa. Así pues, que lleve usted, querido hermano, compañero de armas, esta réplica gloriosa, símbolo de la lealtad sublime que adorna a cualquier soldado de la patria, lleve el abordo con honor, porque con honor el pueblo se le entrega. Entendido, mi comandante. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibu. Nace en el Esequibu. Leales siempre. Traidores nunca. Mi general en jefe, permiso para retirarme. Adelante. Adistre. Adistre. Entrega del estandarte invicto de la Armada Bolivariana, policiano ministro del Poder Popular para la Defensa, al comandante del Embajador Sin Frontera. Atención. Fierre. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibu. Nace en el Esequibu. Leales siempre. Traidores nunca. Mi general en jefe, permiso para hablar con usted. Permiso para recibir el estandarte de la Armada Bolivariana. Bueno, de estas manos, que son las manos, de toda la República, de todo su pueblo, son las manos de nuestro comandante en jefe, son las manos de tus hermanos y hermanas de armas, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de estas manos te entrego este estandarte que lleva inserto allí esa gloriosa fecha, 24 de julio de 1823, cuando los patriotas venezolanos pusieron fin, pues, al proceso independentista que llevábamos a cabo con nuestro libertador Simón Bolivar. Que hondee este estandarte con luz y que el viento se encargue de llevarlo flamiante durante el trayecto. Entendido. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibu. Nace en el Esequibu. Leales siempre. Traidores nunca. General en jefe, permiso para retirarme. Adelante. Entrega del estandarte invicto de la Armada Bolivariana al salento mayor de tercera Rafael Mancilla Orozco, contramaestre del Palo Mayor, por parte del comandante del buque escuela para su izada. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibu. Nace en el Esequibu. Leales siempre. Traidores nunca. Buenas tardes, mi comandante. Mi general en jefe, permiso para hablar con usted. Adelante. Permiso para retirar el estandarte de la gloriosa Armada Bolivariana. Puede hacerlo. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibu. En el Esequibu. Leales siempre. Traidores nunca. Buenas tardes, mi comandante. Permiso para retirar el estandarte de la gloriosa Armada Bolivariana. Sargento Mancilla, reciba el impoluto estandarte de la Armada Bolivariana. Híselo en el Palo Mayor. Y que sirva de grimpola para saber de la dirección del viento nos permita cazar las velas, obtener el rumbo y llegar al puerto seguro. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibu. Nace en el Esequibu. Leales siempre. Traidores nunca. General en jefe, permiso para retirarme e izar el estandarte de la gloriosa Armada Bolivariana. Procedo en consecuencia. En el estandarte de la Armada Bolivariana, destacan en el Empirio el escudo de armas de nuestra Armada, conformado por un escudo hispaniforme sobre un paisaje marino al natural, al flanco diestro, la goleta 20 de febrero, y al siniestro, al vapor de guerra, Mapararí, en jefe, bajo un arco de siete estrellas de oro, un águila sorante que porta en su pico, una cinta o liste de oro, conteniendo esta leyenda de sable, patria y honor, en punta, un cabo del territorio nacional, donde campean, un mástil con velamen arrollado y un ancla de cepo. Izada del estandarte invicto de la Armada Bolivariana, a los acordes de la marcha épica de las Fuerzas Navales, letra, Gabriel Torres Pulgar, música, Ignacio Briseño, interpretado por la banda marcial de la Academia Militar de la Armada Bolivariana. ¡Gracias! 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 Palabras del general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. ¡Atención! ¡Fir! Sobre todo cuando nos disponemos a tareas tan desafiantes como estas. Los saludo a todos. Los saludo a todos en nombre del señor presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A todos nuestros compañeros. Está aquí con nosotros el vicepresidente sectorial para el desarrollo social Aristóbulo Isturis y también está el doctor Elvis Amoroso, presidente del Consejo Moral Republicano. Y por supuesto todos los compañeros, hermanos, almirante en jefe, comandante estratégico operacional, almirante Alessandrelo Simadevilla, comandante de la Armada Bolivariana, representantes de la Universidad Militar Bolivariana y a todos los integrantes del Estado Mayor, Superior, Ampliado que están acá con nosotros. Yo transmito en primer lugar el mensaje de nuestro presidente que por motivos de fuerza mayor, apretada agenda que tiene que enfrentar, está enfrentando en este momento, atendiendo en este momento, no pudo acompañarnos. Así que es el primer mensaje, el mensaje de su solidaridad, de su compañerismo como soldado, como comandante en jefe, su mensaje de triunfo, su mensaje de victoria y su mensaje siempre de independencia. Aquí que les dejo su mensaje, aquí, entrando pues ya en este crucero de instrucción. Manda discreción. ¡A discreción! Queridos hermanos, compañeros, empezamos este nuevo crucero. Estos cruceros y este acto en sí mismo lleva una carga simbólica importante. No solamente el mar nos mueve el piso, sino también nos mueve la pasión patria, nos mueve ver los símbolos que lleva este buque, que lleva el nombre nada más y nada menos que el libertador de América, el padre fundador de la patria, el libertador Simón Bolívar. Este buque escuela inspira mucho, nos inspira mucho venir aquí, queridos compañeros de la Armada Bolivariana, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ustedes lo saben, nos llena el corazón de patriotismo. Sobre todo cuando sabemos que van a hacer una tarea hermosa, van a enfrentar los embates de la mar, van a enfrentar y lo van a desafiar porque el mar es un desafío. Y ustedes, jóvenes, cadetes, corazón vivo de este buque, de esta tripulación, bueno, será para ustedes una experiencia que nunca olvidarán en su vida. Una experiencia para fortalecer el carácter, la forja del acero con que estamos hechos. Es una experiencia que nutre el espíritu bolivariano, que nutre el espíritu mirandino, esa bandera tricolor que ondea en este buque que salió del Caribe en este crucero. va ese tricolor a Nicaragua, va a Belice, va a México, va a Cuba, va a Isla de Aves, va a San Vicente y las Granadinas. Esa bandera tricolor que vino del Caribe regresa al Caribe. Esta vez con un mensaje claro, siempre definido, siempre auténtico, el mensaje de la paz, el mensaje de la integración latinoamericana caribeña, el mensaje de la buena fe, el mensaje de la independencia pura, sublime como valor supremo de esta república y de quienes somos sus ciudadanos. Es el mensaje, el mensaje de querer tener relaciones con el mundo, pero relaciones de respeto en términos de igualdad, relaciones de amistad, relaciones verdaderamente constructivas y no relaciones que rayan en la farsa, en la comedia, en la tragicomedia, que rayan en intereses oscuros, perversos, que no nos gustan a nosotros. Nosotros siempre vamos por la calle del medio mostrando nuestra cara, vamos mostrando nuestro espíritu, vamos mostrando nuestros deseos, lo que más queremos nosotros es vivir en paz, es vivir en paz, es lo que más queremos, lo que más anhela el venezolano, la venezolana, es lo que más anhela un soldado, una soldada de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nosotros nos preguntamos por qué tanta provocación, por qué tanto insulto, por qué tanta agresión, ¿por qué tanta obsesión contra Venezuela? ¿Qué es lo que pasa que no se quiere respetar la dignidad de un pueblo que está aquí parado firme, viendo el horizonte ahorita de cara al mar? ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? ¿Qué es lo que tiene Venezuela? ¿Y qué es lo que tiene el pueblo de Venezuela para dar la respuesta que está dando a las agresiones imperiales que recibimos todos los días? Recientemente, hace caso 48 horas, 72 horas, una actuación de nuestra Armada Bolivariana heroica nuevamente. Quiero pedir un aplauso para la Armada Bolivariana de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Su comandante general, todo su Estado Mayor General, a toda su tripulación, al Comando Estratégico Operacional. Bueno, en estos días tuvimos que enfrentar una provocación, eso, una provocación de un buque guardacosta de los Estados Unidos navegando en la zona contigua acercándose apenas a una milla de nuestro mar territorial, para ser específico, 13 millas de aquí desde La Guaira y practicando ellos operaciones de aplicación de ley en la mar. Cualquier buque puede transitar esas aguas, en carácter de tránsito pues, pero ningún buque extranjero de bandera extranjera puede aplicar la ley en esas zonas contiguas. Son 12 millas de mar territorial y 12 millas más de zona contigua. Todas las acciones, todas las operaciones de aplicación de la ley en la mar le corresponden en este caso, en ese sitio, en esas coordenadas donde se ploteó el buque estadounidense le corresponden a la República Bolivariana de Venezuela. No es por capricho nuestro, es por ley internacional. internacional. Entonces, un buque de guardacosta armado practicando patrullaje en esas aguas. Lo combinamos con el profesionalismo que caracteriza la Armada Bolivariana porque allí están las grabaciones, con la valentía que caracteriza la Armada Bolivariana, con el coraje que caracteriza a la Armada Bolivariana, lo combinamos abandonar esas aguas y las acciones que estaba haciendo allí. Lo cual acató porque ellos están acostumbrados a hacerlo donde les parece. yo le digo a las autoridades militares de los Estados Unidos, se lo digo con mucha seriedad, porque esto es un asunto serio, de ley, de derecho internacional, de soberanía nacional. Yo no sé si podrán, si las otras repúblicas aceptarán acciones como estas en sus aguas jurisdiccionales. Pero nosotros no lo vamos a aceptar. No lo vamos a aceptar. No estamos pidiendo, estamos exigiendo que se respete la ley. No es una súplica, no es un por favor. Le exigimos a las autoridades militares de los Estados Unidos que respete las aguas jurisdiccionales y la soberanía territorial de la República Bolivariana de Venezuela porque aquí hay cómo hacernos respetar. Primero con nuestra voz, como lo hicimos en esta ocasión. Entonces, no sé si están acostumbrados a hacerlo en otras partes del mundo, pero aquí no tiene cabida ninguna incursión de ningún tipo de nave a estar ejerciendo acciones de ley, de exploración, como ya ocurrió en la zona atlántica, en la fachada atlántica, no pueden estarlo haciendo impunemente. Tienen que salir de nuestras aguas jurisdiccionales como en efecto salieron de nuestras aguas jurisdiccionales. allí tuvimos pues que por las instrucciones de nuestro comandante en jefe a través del comando estratégico operacional bueno, mover buques de nuestra armada bolivariana, mover aeronaves de la armada bolivariana, mover aeronaves de la aviación militar bolivariana para hacer valer nuestra soberanía, nuestra soberanía. y le recuerdo al mundo, le recuerdo al mundo y hacemos memoria aquí nosotros los venezolanos y las venezolanas bolívar lo dijo hace 200 años no preciso exactamente la fecha pero en este año 2019 se cumplen los 200 años creo que está cerca de noviembre cuando se lo dijo a santander se lo dijo a santander claramente esta patria es caribe no es boba así mismo se lo dijo bolívar a santander esta patria es caribe y no es boba y boba no seremos nunca esta patria está dispuesta a defender lo que le corresponde defender sus recursos su soberanía su independencia a su pueblo y nuestra libertad y nuestra paz es la tarea que nos corresponde a nosotros queridos hermanos compañeros de la fuerza armada nacional bolivariana lleven ustedes hermanos el mensaje de paz el deseo de todos nosotros el deseo la política de la diplomacia de paz del presidente nicolás maduro lleven el deseo de todo el pueblo de venezuela de vivir en paz de que cesen las agresiones contra venezuela que tanto daño le están haciendo al pueblo de venezuela hay que venir aquí a ver los crímenes de lesa humanidad que está cometiendo el imperio norteamericano con el infame bloqueo que tiene contra venezuela y la persecución económica todo lo que está haciendo las acciones criminales que nos impiden a nosotros comprar nuestras medicinas comprar nuestros alimentos comprar nuestros insumos para la producción nacional y todo eso siendo torpedeado golpeado vilmente criminalmente eso si es una violación masiva de los derechos de los derechos de los derechos humanos si pues que nosotros insistimos y con este sarpe insistimos nuevamente queridos hermanos de la armada bolivariana cadete juventud militar bolivariana y patriótica con este sarpe además de de impregnarnos de eso que ustedes llevan como consigna que navegar me es tan necesario como la vida misma bueno llevemos ondeando nuestro tricolor que del caribe salió ese tricolor mirandino nuestra estandarte de la armada bolivariana y el mensaje que ya hemos explicado aquí para que todos los pueblos del mundo lo reciban amorosamente con dignidad levantando nuestras caras al horizonte y al cielo con dignidad y patriotismo así que éxito queridos compañeros en esta travesía el presidente me ha dicho que va a estar pendiente de toda el rumbo de la travesía de este crucero y estará enviando siempre su mensaje su mensaje solidario a todos ustedes buen viento y buena mar buen viento y buena mar y que viva Venezuela por siempre que viva la fuerza armada nacional bolivariana que viva la república bolivariana de Venezuela que viva que viva el comandante supremo Hugo Chávez que viva y que viva Bolívar que viva leales siempre traidores nunca traidores nunca venceremos muchas gracias han sido entonces las palabras del ministro del poder popular para la defensa Vladimir Padrino López en el zarpe del buque escuela Simón Bolívar con motivo del 31 crucero de instrucción al exterior Caribe 2019 la embarcación cuenta con una tripulación de 191 hombres y mujeres que emprenderán el proceso de inducción Chávez vive la patria sigue independencia y patria solista viviremos y venceremos el sol de Venezuela nace en el exequivo nace en el exequivo legales siempre traidores nunca mi general en jefe permiso por hablar con usted adelante le informo que la ceremonia de despedida del buque escuela alfa bravo Simón Bolívar bravo eco 11 ha concluido muy bien solicito su autorización para tocar rol maniobra general una vez rendidos los honores correspondientes aplíquese el rol de maniobra y procedamos entonces en consecuencia buen viento y buena mar bravo su luz adelante Chávez vive la patria sigue independencia y patria solista viviremos y venceremos el sol de Venezuela nace en el exequivo nace en el exequivo legales siempre traidores nunca vista al fin a discre zoom en este momento el general en jefe Vladimir Padrino López vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa se desplaza con la finalidad de pasar revista a la dotación de oficiales cadetes tropa profesional y tropa listada de nuestro embajador sin fronteras para desearles buen viento y buena mar Simón Bolívar tiene la misión de formar en las artes marineras a los cadetes de la academia militar de la armada bolivariana y ser el permanente embajador de buena voluntad de la república bolivariana de Venezuela y la armada bolivariana llevando a bordo una muestra de nuestra cultura e idiosincrasia fue construido en 1979 y en agosto de 1980 llevó a su proa el mascarón de la libertad obra artística del venezolano Manuel Felipe Rincón que representa a una mujer cubierta por el tricolor patrio realiza entonces el ministro del poder popular para la defensa Vladimir Padrino López este reconocimiento y saludo a los cadetes destacamos que representan 191 hombres y mujeres que emprenderán este importante y destacado proceso de inducción y que estarán visitando distintas naciones de América Latina y el Caribe precisábamos específicamente atracar en los destinos como La Habana Ciudad Belice Puerto Progreso en Veracruz y la Isla de Maíz entre otros importantes puertos Nicaragua México Cuba San Vicente y las Granadinas con las palmas me desplazo por los mares como buque toda vera quiero ser un buen marino que apoderarme de los mares defenderé a mi bandera defenderé a mi nación y a mi patria Venezuela con orgullo y con honor la fuerza que tiene toda la fuerza armada en todos sus cadetes de la bomba en el argot militar consignas que se despiden en este zarpe del buque escuela Simón Bolívar junto al general en jefe Vladimir Padrino López ministro del poder popular para la defensa a la fecha este importante buque escuela ha realizado más de 30 cruceros lo que equivale aproximadamente a 7 vueltas al mundo en cuanto a millas navegadas y un dato curioso y relevante corresponde al año 2016 cuando fue catalogado como el más veloz del mundo durante su participación en la competencia de la regata de grandes veleros Europa 2016 alcanzando el récord mundial parte de la formación la capacitación la destreza militar que reciben los cadetes en este importante crucero el buque escuela Simón Bolívar en este importante recorrido que realiza llevando este mensaje de paz de hermandad y de solidaridad al mundo la idiosincrasia la cultura de la república bolivariana de Venezuela y ratificando la diplomacia bolivariana de paz uno de los principales mensajes del ejecutivo nacional de la república bolivariana de Venezuela nuestro país nuevamente cuenta con el embajador sin fronteras que luego de importantes trabajos de mantenimiento entonces emprende este importante viaje además de ser un buque insignia de la armada bolivariana forma parte fundamental de las tradiciones de todos los hombres y mujeres del mar venezolano el cual avanza día a día a la par de las nuevas tecnologías para la navegación Vladimir Perino López vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa procede a trasladarse para bajar a tierra previamente le serán despedidos por el comandante del embajador sin fronteras donde la escuadra de honores procederá a rendirle tributo a su alta investidura amén gracias bolivariana además cuenta con una importante representación de cadetes invitados y recordemos parte del año dos mil dieciséis cuando el ministerio del poder popular para la cultura a través del instituto de patrimonio cultural en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley de protección y defensa del patrimonio y providencia fue declarado como un bien de interés cultural venezolano y está protegido por la ley de defensa de patrimonio cultural como reconocimiento al conjunto de valores simbólicos e históricos estéticos y por ser un instrumento de diplomacia en su plataforma académica es parte entonces de los honores con este pito de la armada bolivariana que le dan esta despedida a las autoridades de la fuerza armada nacional bolivariana ya para este importante y destacado sarpe del buque escuela simón bolívar con motivo de este trigésimo primer crucero de instrucción al exterior caribe dos mil diecinueve desde el muelle número veintitrés del puerto de la guaira en el estado varga sin duda alguna nuestro tricolor nacional nuestros símbolos patrios la formación de la armada bolivariana entonces queda ratificado en este sarpe del buque escuela simón bolívar destacábamos que los cadetes aprenderán sobre carga y estiva faena marinera artes marineras cálculos náuticos y maniobras de buque el embajador sin fronteras busca fortalecer los vínculos con otros países al tiempo que forma a los cadetes venezolanos precisábamos que la embarcación cuenta con una tripulación de ciento noventa y un hombres y mujeres que emprenderán el proceso de inducción la duración del crucero será de aproximadamente tres meses navegando a seis mil setecientas cinco millas por puertos principales de países caribeños que forman parte de la agenda prevista para la embarcación atracará en destinos como la Habana ya lo precisábamos y destacábamos Ciudad Belice Puerto Progreso Veracruz y la Isla del Maíz entre otros importantes destinos la instrucción de estos cadetes comprende tres etapas principales dentro de la embarcación una realizada en su primer año de conocimiento de las áreas y otra para navegar por las aguas nacionales e internacionales de esta manera la travesía tiene dos misiones primordiales forjar y formar a los hombres y mujeres que posteriormente se convertirán en oficiales de nuestra armada la armada bolivariana el arte antiguo de la navegación no menos importantes de llevar el tricolor nacional traspasando las fronteras marítimas y dar a conocer el gentilicio de la república bolivariana de Venezuela los familiares de los 191 cadetes también se encuentran presentes en el puerto de la Guaira en el estado Vargas para darle esta despedida a los cadetes a los jóvenes de la fuerza armada nacional bolivariana que entonces emprenderán este importante sarpe en el embajador sin fronteras que llevará consigo precisamos el gentilicio del padre de la patria Simón Bolívar y del comandante supremo y eterno de la revolución Hugo Chávez Frías reafirmando que la república llega hasta donde proyectan las proas de sus buques recibirán el adiestramiento en distintas maneras como parte del fortalecimiento del poder defensivo nacional así como la unión cívico militar para proteger y garantizar la independencia la soberanía la paz nacional asegurando también la defensa integral de la patria fortalecer y mantener actualizados los programas y procesos de formación de la doctrina militar bolivariana que implica entrenamiento y capacitación para la defensa integral de la nación ha expresado el ministro del poder popular para la defensa Vladimir Padrino López los hombres y mujeres que recorrerán diferentes puertos de Latinoamérica y el Caribe portarán la verdad de la situación de nuestro país coadyuvando a la diplomacia de paz y ha dicho a donde ustedes lleguen donde ustedes se paren son la verdad de Venezuela se preparan entonces los cadetes los 191 hombres y mujeres que se encuentran a bordo del buque escuela Simón Bolívar a realizar las maniobras militares correspondientes a la armada bolivariana un dato curioso corresponde a el año dos mil dieciséis cuando alcanzaron el récord mundial en los veleros Europa dos mil dieciséis este velero toma su nombre del más insignes de los venezolanos el padre de la patria y tiene como misión fundamental capacitar a los cadetes y futuros oficiales de la armada bolivariana en la práctica del arte de la navegación que se obtiene en el desarrollo de la motivación y las actitudes marineras cultivando y afirmando la disciplina liderazgo ciencia y las técnicas aprendidas en la academia militar de la armada bolivariana un aspecto de su misión internacional es el de vigorizar y proyectar la imagen naval de nuestro país así como el de establecer y estrechar los vínculos de amistad con las armadas de otros países el buque escuela alfa bravo simón bolívar bravo eco 11 además de ser el buque insignia de la armada bolivariana forma parte fundamental de las tradiciones de todos los hombres y mujeres de mar venezolanos el cual avanza día a día a la par de las tecnologías para la navegación en el año 2004 por instrucciones del ciudadano comandante hugo chávez presidente de la república bolivariana de venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana este majestuoso buque por primera vez entró en un proceso de mantenimiento mayor y reconstrucción de casco y estructura en diques y astilleros nacionales compañía anónima dianca con la finalidad de mejorar las condiciones de la unidad para que con el mismo ímpetu de nuestro próceres navales continúe llevando el gentilicio venezolano a todo lo largo y ancho del mundo en la actualidad el buque sur surcará nuevamente los mundos y enrumbará sus velas hacia el desarrollo y crecimiento de nuestro país para mostrarle a todo el territorio bolivariano que es posible con el esfuerzo disciplina y constancia de todos y cada uno de nosotros los hombres y mujeres de mar ser libres y soberanos porque el venezolano es del tamaño del compromiso que se le presenta este crucero de instrucción tiene previsto visitar los puertos de Cuba Nicaragua Belice México La Habana Isla de Ave San Vicente y las Granadinas y el puerto de La Guaira En el año 2016 el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Instituto de Patrimonio Cultural en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio y Providencia Administrativa número 04216 publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 4915 de fecha 31 de mayo de 2016 certificó que el Buque Escuela Alfa Bravo Simón Bolívar Bravo ECO 11 es un bien de interés cultural venezolano y está protegido por la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural como reconocimiento al conjunto de valores históricos simbólicos estéticos y por ser un instrumento de diplomacia en su plataforma académica El mascarón de prueba del buque escuela es una imagen inspirada por la India Urimare hija del cacique Aramaypuro y es el gran salvador de los pueblos simboliza la libertad representada en actitud de avanzada presidiendo la derrota del buque coronada por el gorro frígido de la República en la diestra la espada que rompe cadenas de todos los pueblos oprimidos en la siniestra el pabellón glorioso que Simón Bolívar portara de norte a sur de Sudamérica liberando a todas las víctimas de la opresión la bandera sirve para cubrir su desnudez la figura tiene por escabel un tronco de cantos desde donde nace hacia arriba y hacia abajo los lados y del otro donde damos ramos laureles y símbolos de glorias el buque escuela alfa bravo Simón Bolívar bravo eco once ha participado en tres oportunidades en el evento velas latinoamérica los años dos mil diez dos mil catorce y dos mil dieciocho acumulando un número de tres trescientas setenta y nueve mil millas náuticas que equivalen a siete veces la vuelta al mundo el buque escuela Simón Bolívar tiene la misión de formar en las artes marineras a los cadetes de la academia militar de la armada bolivariana y ser el permanente embajador de buena voluntad de la república bolivariana de Venezuela y la armada bolivariana llevando a bordo una muestra de la cultura e idiosincrasia del pueblo venezolano corresponde a los cadetes de la armada de Venezuela componente naval de las fuerzas armadas de la república bolivariana de Venezuela encargada de asegurar la defensa naval y el cumplimiento de la constitución y las leyes cooperar en el mantenimiento del orden interno y participar activamente en el desarrollo nacional distribuyéndose por la cubierta de Castilla Alcázar y Toldillo para comenzar a subir a los diferentes mástiles a las órdenes de las pitadas del contralmaestre sargento mayor de segunda Alexis Landa observamos orgullosos a los cadetes revolucionarios ubicándose en las vergas de los diferentes palos el trinquete el mayor y el mesana portando en sus pechos los colores amarillo azul y rojo cada pitada representa una orden a las diferentes palos para la subida por alto a bordo del buque escuela se encuentran ochenta y cuatro cadetes treinta femeninas y cincuenta y cuatro masculinos igualmente un becario de la república de panamá destacamos que el buque escuela simón bolívar también representa parte de lo que es la integración latinoamericana la unión de los países una de las principales luchas del libertador simón bolívar siempre fue consciente del peligro que representaba para las incipientes naciones los países imperialistas y también ha sido parte del discurso que ha orientado el día de hoy el ministro del poder popular para la defensa vladimir padrino lópez al destacar el carácter antiimperialista anticolonialista de la fuerza armada nacional bolivariana las tradiciones navales es propicia la ocasión para que el personal que es objeto de reconocimiento para ascenso participa en la ceremonia para subir por alto en los mástiles y tomar el símbolo de ascenso y que a posterior serán entregadas a la misma a la máxima autoridad que en acto oficial ascenderá al personal agraciado una ceremonia que representa el esfuerzo y el reconocimiento al mejor estilo navegando y a vela por tradición naval se acostumbra a realizar una ceremonia de subida por alto donde el comandante entregará al personal designado las caponas o jinetas a fin de ser colocadas en la cruceta o galleta del palo mayor donde el personal ascendido solicitará el permiso para subir por alto para la búsqueda de las mismas y así resaltar el esfuerzo y el desempeño realizado por cada uno de ellos durante su travesía destacamos que el buque escuela fue construido en España en 1979 y entregado a la armada venezolana el 12 de agosto de 1980 lleva en su prueba el mascarón de la libertad obra del artista venezolano Manuel Felipe Rincón que representa a una mujer cubierta por el tricolor patrio y en mayo de 2016 fue declarado como bien de interés cultural de la nación por ser un embajador de la formación de la ética y la moral venezolana a los oficiales que ejercieron el cargo de comandante del buque escuela Bravo Eco 11 y los datos que han destacado el día de hoy las autoridades militares precisan que son en estos momentos con una embarcación que cuenta con una tripulación de 191 hombres y mujeres cadetes que emprenderán el proceso de inducción la duración del crucero será de aproximadamente tres meses navegando seis mil setecientas cinco millas por puertos principales de países caribeños que forman parte de la agenda prevista para la embarcación atracará en los destinos como La Habana ciudad de Belice Puerto Progreso Veracruz y las islas entre otros puertos estará en Nicaragua México Cuba San Vicente y las Granadinas entre otras importantes naciones precisamos que la travesía tiene dos importantes misiones primordiales forjar y formar a los hombres y mujeres que posteriormente se convertirán en oficiales de la Armada en el arte antiguo de la navegación y la otra que no es menos importante de llevar el tricolor nacional traspasando las fronteras marítimas y dar a conocer el gentilicio y la cultura de la República Bolivariana de Venezuela recibirán durante este recorrido de más de tres meses adiestramiento en materias relacionadas con carga y estiva faena marinera artes marineras cálculos náuticos y maniobras de buques también forma parte de lo que es la doctrina militar bolivariana que forma parte de este importante cuerpo castrense y que se ratifica el día de hoy desde el puerto de la Guaira en el estado Vargas con esta despedida de los familiares de los 191 hombres y mujeres cadetes que parten en este importante sarpe del buque escuela simón bolívar buque escuela simón bolívar bravo eco 11 sur caramares en su trigésimo primer crucero de instrucción al exterior caribe 2017 y en rumba sus velas hacia el desarrollo crecimiento de nuestro país para demostrarle al mundo entero entero que en territorio bolivariano es posible con el esfuerzo disciplina y constancia de todos y cada uno de nosotros los hombres y mujeres de mar ser libres y soberanos porque el venezolano es del tamaño del compromiso que se le presenta buen viento y buen amor de la diplomacia bolivariana que ha orientado el general en jefe Vladimir Padrino López en esta despedida de los 191 hombres y mujeres de la armada bolivariana al ritmo de la cultura de la república bolivariana de Venezuela con nuestros símbolos patrios el tricolor nacional entonces emprende este sarpe el embajador sin fronteras llevando el mensaje de paz el de la diplomacia bolivariana de paz el mensaje y las banderas del gobierno bolivariano del ejecutivo nacional destacábamos igualmente que rechazaban el carácter de injerencia el ministro del poder popular para la defensa Vladimir Padrino López esto en referencia a la reciente embarcación en aguas a pocas millas de lo que es el territorio de la república bolivariana de Venezuela el llamado que hacía está orientado al respeto del derecho de las leyes de la jurisdicción que corresponde a la república bolivariana de Venezuela una imagen simbólica la del buque escuela Simón Bolívar ondeando nuestros símbolos patrios el tricolor nacional se despiden los cadetes los 191 hombres y mujeres de la armada bolivariana sin duda alguna este mensaje que representa la paz la república bolivariana de Venezuela destaca entonces en cada puerto donde se encuentre el buque escuela Simón Bolívar con tres mástiles 23 velas es considerado uno de los principales buques escuelas de América Latina y el Caribe y además de ser una nave de instrucción militar es considerada precisamente una nave para la diplomacia para la paz para la cultura y para la idiosincrasia del pueblo venezolano pero además para estrechar estos lazos de amistad de hermandad con las armadas de otras naciones del mundo es el mensaje que llevan a nivel nacional e internacional la fuerza armada nacional bolivariana no es un cuerpo castrense de invasiones o de arrasar territorios sino todo lo contrario es un cuerpo castrense que llama que su constante llamado es hacia la paz hacia la diplomacia hacia la hermandad y hacia el establecimiento de relaciones estratégicas con otras naciones del mundo en alianzas para el beneficio de la república bolivariana de Venezuela y para el beneficio de su población es parte entonces de las imágenes simbólicas y además históricas desde el puerto de la Guaira en el estado Vargas cuando los familiares despiden a los 191 hombres y mujeres de la armada bolivariana en este zarpe del buque escuela Simón Bolívar para desarrollar lo que hemos destacado con motivo del trigésimo primer crucero de instrucción al exterior Caribe 2019 un evento en el que además les han acompañado no solo representantes de la armada bolivariana sino además de otros importantes componentes del cuerpo castrense en esta despedida del zarpe del buque escuela Simón Bolívar con tres meses aproximadamente de duración del crucero 6.705 millas por puertos principales de países caribeños es parte entonces de la agenda prevista del importante crucero el bravo eco 11 en este trigésimo primer crucero de instrucción al exterior Caribe 2019 la travesía estará cumpliendo estas importantes misiones el embajador sin fronteras consigo el gentilicio del padre de la patria Simón Bolívar y este legado de integración latinoamericana caribeña y con otras naciones del mundo en las imágenes los efectivos militares con esta importante imagen simbólica entonces le dan esta despedida al zarpe al bravo eco 11 y los 191 hombres y mujeres con el tricolor nacional nacional ondeando y las ocho estrellas para decirle a nivel nacional e internacional que la república bolivariana de venezuela es una nación de paz pero que ratifica su carácter antiimperialista y anticolonialista para el fortalecimiento del poder defensivo nacional la unión cívico militar para la protección y garantizar la independencia la soberanía y la paz nacional con estas imágenes los efectivos militares con esta pose y con la imagen del buque escuela simón bolívar ondeando nuestros símbolos patrios el tricolor nacional despedimos esta transmisión desde el puerto de la guaira en el estado vargas nuestra compañera maría jiménez desde el estado vargas llevándonos detalle a detalle del zarpe del buque escuela simón bolívar o mejor conocido como el embajador sin frontera o mejor